¿Cómo están cracks? El partido de marzo contra Brasil por eliminatorias es todo un misterio, al menos para los jugadores de nuestro país que están en Inglaterra, por el decreto y la cuarentena que tendrían que hacer allá. Así que hoy, durante la primera transmisión de Twitch de James, uno de los viewers le preguntó a nuestro 10 al respecto, y desafortunadamente ni el propio jugador tiene claro qué puede pasar. No sé cómo se va a manejar, vamos a ver qué pasa, porque cuando acá uno se da la vuelta, tiene que irse a cuarentena. No sé el tema cómo lo van a manejar, pero saben que siempre quiero ir a la selección, pero no sé la verdad, vamos a ver qué pasa, aquí no me han vacunado todavía. ¿Qué dicen ustedes cracks? ¿Llegará junto con el Panita y los demás jugadores que están en Inglaterra, o el profe Rueda tendrá que buscar otras opciones? Los leemos en los comentarios. En cuanto a los partidos de hoy, Porto visitaba Marítimo por la Liga de Portugal, y Mateus Uribe abría el marcador tras un rebote en la victoria 2-1 de su equipo. Tras el encuentro, declaró para el portal del club que la victoria se la dedicaba a Alfredo Quintana, arquero del equipo de balonmano del club que sufrió un ataque cardíaco. Por el lado de Luis Díaz, fue titular, pero salió de cambio al 81. Juventus goleó 3-0 al Crotoné, pero sin cuadrado, que sí sigue recuperando. Brighton cayó 2-1 con Steven Alzate de titular, pero en el campo apenas hasta el 46. Y finalmente Brujas con Valanta hasta el 62 goleó 3-0 en Bélgica. Sobre Atalanta y sus dos delanteros estrella, hoy habló Thomas Manfredini, un exfutbolista, y dijo esto sobre Muriel. Gasperini ha entendido cómo usarlo en casa. Es un fenómeno, pero nunca ha tenido continuidad. Hay que darle mucho crédito a Gasper por cómo lo está usando. En cuanto al toro, ya se convirtió en el máximo goleador extranjero del club en apenas 3 temporadas, y dejó atrás el récord del Papo Gómez, que tenía 59 goles en 5 temporadas y media. En cuanto al fútbol colombiano, hace unos minutos el primero de la tabla se enfrentaba al último. Es decir, Cali recibía Alianza Petrolera, y cuando parecía que los del Valle caían por la mínima con gol de Janger Mosquera, Juan Serrano soltó un balón tras un centre de Darwin Andrade y empató las cosas con un autogol al último minuto. El arquero quedó derrumbado entre lágrimas, y desde aquí le deseamos ánimo en esta situación. Siendo así las cosas, la tabla nos dice que Cali sigue siendo primero con 20 puntos. En segundo lugar está Nacional con 14, pero con un partido menos. Tercero Tolima con dos partidos menos y 14 puntos. Santa Fe es cuarto con 14 puntos y también un partido menos. Quinto DIM con 14, Millonarios tiene dos partidos menos y 13 puntos. Mismos que tiene Junior que va en séptimo lugar. Y equidad cerraría el grupo de los ocho con 12 puntos. En cuanto a los tiburones, Iván René Valenciano declaró que sacaría a Maranto Perea del banquillo y a un par de jugadores. Mientras que por el lado de Millonarios se confirmó que el Chicho Arango y Fernando Uribe no se podrían enfrentar a Junior por lesión. Guimarães por su parte habló del partido entre Nacional y su ex equipo y dijo esto. Yo creo que el partido no lo sufrimos, el partido fue prácticamente nuestro. ¿Qué les parece? La asociación médica de nuestro país pidió prudencia en el caso de Andrés Felipe Román y privacidad con el pronóstico del jugador. Ya los estoy buscando para arreglar el chico con un partido, dijo el pío al derrama sobre la discusión entre James y Freddy Rincón. El Rangers de Morelos lleva 30 partidos sin perder por liga y estaría a punto de convertirse en el campeón más tempranero en la historia de su país. Según el portal Transfer Market, Víctor Cantillo es el colombiano más valioso del fútbol brasileño con un precio de 3.2 millones de euros. Eso es todo por las noticias de hoy y hace un par de horitas subimos una entrevista exclusiva que grabaron James y Jerry Mina para el Everton y para Cracks Colombia en particular. Así que les vamos a dejar el link en la descripción y al final el video donde pueden ir a verlo. Mañana les vamos a contar qué hay atrás en estas cajitas y cómo pueden participar para ganárselo en un reel y en un TikTok que vamos a subir más o menos al mediodía para que estén pendientes ahí. Y por ahora pasamos con el comentario destacado. Edo Luis Ortiz dice Les recordamos que Atalanta y Real Madrid se enfrentarán este miércoles por la Champions League y esperamos que tanto Muriel como Zapata tengan un buen partido. No siendo más recuerden suscribirse, activar notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el siguiente video.